El Ídolo del Ángel 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 No soy un borracho No soy un perdido Si tomo es porque la quise Porque mal me ha pagado Señora cantinera Sirva más cervecitas En este vaso que tomo Se van todas mis penas Basta corazón Ya no sufras más Basta corazón Ya no llores más Recuerda bien Que en esta vida Otros amores No están esperando Basta corazón Ya no sufras más Basta corazón Ya no llores más Recuerda bien Que en esta vida Otros amores Te están esperando Ahí Y cuando suena el ángel Canta el brazo londrinos ¿O no? Busca Lugo Lugo, Lugo, Lugo Lugo, Caracciolo ¿Qué tal estilo? ¡Papá! ¡Este es! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ajá! Y Marayos linda Y Mirusca Lugo Vena En ventanilla Las sonjeras ¡Ajá! Y toda la familia Lugo Moreno Por un chamano ¡Pásame esa cajita! ¡Sírvete, sírvete, sírvete! ¡Así! ¡Sírvete, ey, 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 papacito! ¡Añáñá! ¡Sin blonza! ¡Ay, qué rico! ¡Míralo del alfa!